La Nubes Contamos con las lianas y en las partes bajas con las palmeras Que es lo que convierte en nuestra zona en selva tropical Está por el río abastecido de agua Santo Domingo con su color azul turquesa Y las cascadas que se llama La Golondrina Porque semejan las alas de La Golondrina que inicia su pleno vuelo La condensación y evaporación al que hace la cascada Forman nubes de allí su nombre De las nubes La Golondrina La Golondrina La Golondrina Es la cama de piedra, no falta la almohada para pasar la noche y pasar lo feliz, la cama de piedra. Las voces de la selva. La cama de piedra. La cama de piedra. La cama de piedra, que es un campamento de una etnia chol, de los mayas antiguos. Ahora vamos a ir a conocer las ruinas y nos va a acompañar el jefe de esta comunidad y el que es el embajador ante la ONU de la comunidad lacandona. La selva lacandona se llamó porque antes los lacandones no vivían unidos, vivían esparcidos en la selva y todavía se ha mantenido esa costumbre. Casi normalmente, como somos lacandones, no nos gusta estar muy cerca, vivos ahí con otros vecinos. Son un poco como territoriales se le llamaría ahí. Fueron comunicándose. Así que Carlos Ruiz cuando llega de San Gresorba de las Casas, conoce a estas personas que, bueno, que ellos vendían esta resina. Ellos estaban platicando sobre esta cultura. El sin interés o los pagó lo que es la expedición hasta acá. Pero tardaron acá en llegar en un mes. Porque en ese tiempo de San Gresorba de las Casas Zapalén que no había carreteras, antes eran veredas. Pero en ese tiempo era famoso lo que era la exploración en caballo ahí. Cuando llegaron acá en la selva lacandona en 1941 se conocieron con mi tatrábulo ahí. Pero se llevaron cinco años para que se hiciera muy fuerte lo que era la amistad ahí. Después cuando en 1946 mi tatrábulo guía acá a Carlos Ruiz lo que hice. El 6 de febrero, el 10 de la mañana, Carlos Ruiz, por primera vez llegué a Monampag. Él en su diario lo explica, dice, jamás había visto una pintura mural tan ricamente bien conservada. Este es el tesoro de Montezuma. Se impresionó. Pero lo malo que Carlos Ruiz tendría algo, una gran diferencia. Él diría, yo descubrí la zona arqueológica de Monampag. No fueron los lacandona, sí, cambiaría ahí. Después, en los años, en 1949, él muere ahogado en el río Lacan. Sus últimas fotografías fueron comiendo un brazo de mono asado. Acá pueden ver lo que son las imágenes. Es blanco y negro. Acá está. Vean la fotografía. Estos son los chicleos sacando lo que es la resina del chicle acá en la selva lacandona. Acá vemos a Carlos Frey. En esta fotografía, Carlos Frey, Cayum Carranza y Giles. Giles era un fotógrafo ahí. Estaba acá en Chepa. ¿Y Cayum Carranza quién era? Cayum es un lacandona. Son tres lacandonas que se harán muy conocidos. Cayum, así se llama en maya. Le dan el nombre como Carranza. Él es mi tatra abuelo, José Pepe Chamboryuk. Después se le dará su nombre como José Pepe Chamboryuk. Él es Obregón, pero su nombre maya se llama Kin. Acá están sus fotografías. Acá están en el templo de las... Lo que son, ahorita lo que vemos actual, el templo de las pinturas. Pero en ese tiempo había árboles, lo que vemos ahí. Acá en la fotografía es cuando comienzan a limpiar lo que son ya, lo que es la zona arqueológica. Antes estaba infestado por tanta vegetación ahí. Acá, esto lo que vamos a ver es la estela 1, el que está acá en el medio, lo que es la piedra que mide 6 metros. Acá están sus fotografías, como podemos ver. Esta es la última fotografía de Carlos Frey, comiendo un mono, un brazo de mono asado. La parte de arriba no son cuartos habitacionales, especialmente son para los rituales. Y quienes podían subir, solo la clase alta, como reyes, reinas, principios, sacerdotes y guerreros. La clase baja, solo en la plaza. La clase baja, solo en la plaza. En el libro de historia de lo que es la arqueología mexicana, se dice que desde Chiapas y hasta la península de Yucatán, hay en total 60 ciudades. Pero falta por excavar más sitios arqueológicos. Bueno, mucho se acepta la teoría de la contaminación, porque si nosotros nos preguntamos, ¿dónde sacaban su cemento? El cemento de los mayas consistía quemando lo que es la piedra caliza. Sabemos que la piedra no se acaba. La concha de caracol se quemaba porque servía como cal ahí. Tal vez la concha sí se pudo haber, lo que es, bueno, se pudo hacer, creo que se agotó. Pero lo que sí se acaban son los recursos naturales para quemar los árboles que ellos utilizaban para quemar grandes cantidades en construcciones. Porque los mayas eran ambiciosos constructores, construían y construían más ahí. Posiblemente, por tanto, quitar lo que es la habitación. Desmonte. Sí, posiblemente hubo, generó una enorme sequía. Pero los que se adaptaron en la clima sobrevivieron. Y esos son los que quedamos hoy en día como ahí. Dando vuelta ahí. Sí, dando otros tipos de lenguaje ahí. Pero los que, o los que muchos se emigraron ahí, posiblemente al centro de México. Porque se sabe que si, si te das cuenta, en la época mayor de esplendor de Tenochtitlán, algunas partes de algunas construcciones se combinaron al estilo maya. Los mayas y los aztecas se llegaron a conocer en el año 500 antes de Cristo. Pero los aztecas o los mexicas, ellos no estaban interesados en conquistar a los mayas. Más bien dicho, ellos hicieron sus negocios. Lo que ellos hicieron, pásame o véndeme todo lo que es plumaje de quetzales, de guacamayas, todo lo que hay de tucán, pieles de jaguar, pieles de serpiente. Mientras que los aztecas les daban a los mayas lo que son artículos de guerra como la piedra obsidiana que más se utilizaban. Así que al final los mayas fueron creciendo. Pero dicen en esta teoría que cuando hubo esta sequía, muchas personas murieron. No solo es Bonampak lo que vemos acá. Caminando a tres horas de acá está la ciudad perdida de La Canja. A ocho horas caminando en 2009 se descubre una zona arqueológica que se conoció la Runa de la Sabera. La Runa de la Sabera 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 Gracias por ver el video.